Destino que nos ha traído hasta aquí Te vi parada y queriendo más de mí Y todo lo que puedo hacer es intentar, es intentarlo Tú eres lo que quiero hoy La vida real comienza en un mundo de extraños En donde solo te conozco a ti Así que tomaré lo que es mío como en esa noche En que besé tu alma y vos a mí Lee de mi mente los colores de tu alma Que vuelan a un futuro que nos quieren dibujar Te vi parada y queriendo más de mí Así que tomaré lo que me pertenece Momento sé que necesito más de ti Tú me sostienes Mi corazón ciego por ti Combate tus sueños, errores, alegrías y temores Pienso en tantas cosas tan enormes Que en mi mente va a explotar Lee de mi mente acuarelas que se sienten Que dejan una marca tan suave al pasar Lee de mi mente los colores de tu alma Que vuelan a un futuro que nos quieren dibujar Que nos quieren dibujar Lee de mi mente los colores de tu alma Lee de mi mente los colores de tu alma